El candidato a la presidencia por el partido liberal, Humberto de la Calle, visitó el departamento de Boyacá el pasado 18 de mayo en el Hotel Unza de Tunja, que fue escenario para una concentración del liberalismo boyacense y militantes del partido como actividad de cierre de campaña donde expuso su propuesta política. Pero el partido que está generando una base popular más amplia, que está creciendo, que está nuevamente más comprometido con las causas sociales y que es la primera fuerza en las regiones, el partido liberal es la primera fuerza en las regiones y ahí hay personas destacadas, como Rodrigo, usted lo dice supremamente bien, es el partido que tiene el mayor número de líderes de edad por debajo de los 30 años y eso lo tenemos que resaltar. Luego yo tengo una enorme confianza de que este partido es capaz de salir adelante, por eso fui y soy candidato del partido liberal, porque cuando vino esa proliferación de firmas, 50 y pico de candidatos recogiendo firmas, esa es una degradación de la democracia. Yo preferí confiar en que somos capaces de recuperar los partidos y en particular el partido liberal con la dirigencia que me acompaña aquí y con la juventud que estamos viendo que lo que muestra es que el futuro está despejado para el partido liberal. De la calle, en su recorrido, estuvo acompañado por el representante electo Rodrigo Rojas y demás dirigentes y jóvenes boyacenses que militan en esta colectividad. En la parte final de la jornada, el candidato recorrió algunas calles de la ciudad de Tunja, habló con los ciudadanos y pidió apoyo al pueblo boyacense este 27 de mayo. De la misma manera recordó que es el aspirante con mayor experiencia y preparación para ocupar el alto cargo a la presidencia de la república.